Sí, hola, mira, ya están, ya están, pero de verdad, sí, hola, mira, están viendo, ¿sí? Ya hice mis datos, ¿t ли,. Serán intras y salidas, ¿no? Sí, y pándalo al Nome, pero es el ahorita, la salida termina. 4 se unieron a la transmisión Francisco Memorial se llama Francisco ...dejamos huellas en los corazones de aquellos que nos rodean. Imagina tener un espacio donde puedes recordar a aquellos que ya están. Un lugar donde estar siempre con ellos. Para acceder a la historia de sus vidas. Una plataforma donde cada recuerdo forma parte esencial del negado. Donde las familias pueden guardar los recuerdos de sus aterrizados y asegurar la perdurabilidad de su memoria. Pero todo esto es mucho más que solo el acto de recordar. Como nos enseña el Papa Francisco. Todos, vivos y muertos, estamos en comunión. En esa comunidad de quienes han recibido el bautismo se han nutrido del cuerpo de Cristo y hacen parte de la gran familia de Dios. Únete a esta gran comunidad. Hagamos que cada historia importe. Hagamos que cada vida cuente. En cada rincón de México. En la música. En el arte. En las voces. En los abrazos. Y por supuesto, en la fe. Están presentes los recuerdos de aquellos que nos perseguieron. Y nuestros seres queridos. Nuestros familiares cercanos. Conocidos y amigos. Que dejaron una huella en nuestro corazón. Nuestros recuerdos también están en grandes ídolos. Como perro infante. Jorge en el libro. Juan Gabriel y muchos más. Cuya voz aún resuena y nos recuerda a ese México que canta y sueña. Recordamos a héroes como el Santo. El Defensor de los Inocentes. Campinclas, el cómico del pueblo. Y Chabelo, el eterno amigo de varias generaciones. Frida, con su valentía para mostrar el dolor. Diego, plasmando en murales nuestra historia. María Félix, la mujer que desafía a estereotipos. Y Chacilita, el genio que nos hizo reír y llorar con su amor por los muertos. En nuestros corazones también están los sacerdotes. Joaquín, Javier, Marcelo y muchos más. Que han entregado la vida por su pueblo. Un alto infiel testimonio de Cristo. Pero también las madres buscadoras. Mujeres valientes que han dejado incluso la vida. En busca de una respuesta. De un rastro de su ser querido. Cada paso solo en el desierto es un grito. Un testimonio que no hay olvido. Mientras haya quien los busque. En nuestra oración también están los migrantes. Que dejan todo atrás. Que a veces se quedan en el camino sin concretar su sueño. De llegar a un destino que les permita tener una vida digna. Por supuesto. También queremos mencionar a cada rostro que falta. Y que se nos apartó a causa de cualquier tipo de violencia. Pues detrás de cada vida relatada. Hay una historia que merece ser contada. No hay olvido mientras haya memoria. Cada luz en estos altares. Es un recordatorio de que sus historias no se borraron. Y desde aquí. Desde la Basílica de Guadalupe. Nuestra compañita del Tepeyá. Nos recuerda que Dios sumó con el vida a sus hijos. Estén en el Espílica de Guadalupe. Y desde aquí. Y desde aquí. Uno de los lugares psicólogos en la Transmisión de la Fíl. Vamos a conocer esta. Francisco's Memorias. Para mantener la memoria viva. Donde podemos unirnos para recordar y orar. Por quienes dejaron bella en nuestras vidas. Y por quienes han muerto en la espera de paz y justicia. Hoy. Desde el corazón de México. Le pedimos a Dios por su eterno descanso. En plena confianza en la economía de los santos. Y no hay una espiritual en todos los cristianos. Vivos y muertos. En un solo cuerpo místico. Que es la iglesia. Y cuya cabeza has visto. Crea un memorial. Para recordar a los que a las amadas. Crea un memorial. Y compártelo con tu familia. A Francisco's Memorias. Hagamos que cada historia importa. Hagamos que cada vida cuenta. Descarga a Francisco's Memorias en tu celular. Cada uno de nosotros se es diferente. Y tenemos una historia que contar. Hablando de nuestras vidas. Dejamos huellas en los corazones de aquellos que nos rodean. Imagina tener un espacio. Donde puedas recordar a aquellos que ya no están. Un lugar donde estar siempre con ellos. Para celebrar, reír y honrar. La historia de sus vidas. Una plataforma donde cada recuerdo forma parte esencial de un legado. Donde las familias pueden guardar los recuerdos de sus antepasados. Y asegurar la perdurabilidad de su amor. Pero todo esto es mucho más que solo en acto de recordar. Como nos enseña el Papa Francisco. Todos, vivos y muertos, estamos en comunión. En esa comunidad de quienes han recibido el bautismo. Se han nutrido del cuerpo de Cristo. Y hacen parte de la gran familia de Dios. Únete a esta gran comunidad. Hagamos que cada historia importe. Hagamos que cada vida cuente. En cada rincón de México. En la música. En la arquitectura. En el arte. En las voces. En los abrazos. Y por supuesto, en la fe. Están presentes los recuerdos de aquellos que nos precedieron. En nuestros seres queridos. Nuestros familiares cercanos. Conocidos y amigos. Que dejaron una huella en nuestro corazón. Nuestros recuerdos también están en los grandes ídolos. Como Pedro Infante. Jorge Negrete. Juan Gabriel. Y muchos más. Cuya voz aún resuena y nos recuerda. A ese México que canta y sueña. Recordamos a héroes como el Santo. El defensor de los inocentes. Cantinflas. El cómico del pueblo. Y Chabelo. El eterno amigo de varias generaciones. Frida. Con su valentía para mostrar el dolor. Diego. Las manda en murales nuestra historia. María Félix. La mujer que desafía estereotipos. Y Chespirito. El genio que nos hizo reír y llorar con su amor. Por los humildes. En nuestros corazones. También están los sacerdotes. Joaquín. Javier. Marcelo. Y muchos más. Que han entregado la vida por su pueblo. Dando un fiel testimonio de Cristo. Pero también las madres buscadoras. Mujeres valientes que han dejado incluso la vida. En busca de una respuesta. De un rastro de su ser querido. Cada paso suyo en el desierto es un grito de amor. Un testimonio que no hay ruido. Mientras haya quien los busque. En nuestra oración. También están los migrantes. Que dejan todo atrás. Que a veces se quedan en el camino sin concretar su sueño. De llegar a un destino que les permita tener una vida digna. Por supuesto. También queremos mencionar. A cada rostro que falta. Y que se nos apartó en causa de cualquier tipo de violencia. Pues detrás de cada vida arrebatada. Hay una historia que merece ser contada. No hay olvida mientras haya memoria. Cada luz en estos altares. Es un recordatorio de que sus historias no se borrarán. Y desde aquí. Desde la Basílica de Guadalupe. Nuestra morenita de Tepeyá. Nos recuerda que Dios no olvida a sus hijos. Estén por este. Desde aquí. Uno de los lugares icónicos en la transmisión de la luz. Andamos a conocer esta actividad. Francisco's Memoria. Para mantener la memoria final. Donde podemos unirnos para recordar y llorar. Por quienes dejaron huella en nuestras vidas. Y por quienes han muerto en la espera de una circunstancia. Hoy. Desde el corazón de México. Que le dimes a Dios por su eterno descanso. En plena confianza. La confianza de los santos. Y la unión espiritual de todos los cristianos. Vives y muertos. En un solo cuerpo místico. Que es la iglesia. Y cuya cabeza es Cristo. Crea un memorial. Para recordar a los que has amado. Crea un memorial. Y compártelo con tu familia y amiga. Únete a Francisco's Memoria. Hagamos que cada historia importe. Hagamos que cada vida cuente. Descarga Francisco's Memoria en tu celular. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y tenemos una historia que contar. A lo largo de nuestras vidas. Dejamos huellas en los corazones de aquellos que nos rodean. Imagina tener un espacio. Donde puedes recordar a aquellos que ya no están. Un lugar donde estar siempre con ellos. Para celebrar, reír y honrar la historia de sus vidas. Una plataforma donde cada recuerdo forma parte esencial de un helado. Donde las familias pueden guardar los recuerdos de sus antepasados. Y asegurar la perdurabilidad de su memoria. Pero todo esto es mucho más que solo el acto de recordar. Como nos enseña el Papa Francisco. Todos, vivos y muertos, estamos en comunión. En esa comunidad de quienes han recibido el bautismo. Se han nutrido del cuerpo de Cristo. Y hacen parte de la gran familia de Dios. Únete a esta gran comunidad. Hagamos que cada historia importe. Hagamos que cada vida cuente. En cada rincón de México. En la música. En la arquitectura. En el arte. En las voces. En los abrazos. Y por supuesto, en la fe. Están presentes los recuerdos de aquellos que nos precedieron. En nuestros seres queridos. Nuestros familiares cercanos. Conocidos y amigos. Que dejaron una huella en nuestro corazón. Nuestros recuerdos también están en los grandes ídolos. Como Pedro Infante. Jorge Negrete. Juan Gabriel. Y muchos más. Coya voz aún resuena y nos recuerda. A ese México que cae.